¡Suscríbete! Cuando florean los nopales, los venaos tiran los cuernos Así lo decía el viejo y hay que bonitos recuerdos Como te decía mi madre, te extraño mucho Silberio Cuando la codorniz canta en las cumbres del mezquite No pasa ni cuatro días sin que el agua te visite Hay que barbechar la tierra, pa' que no nazca el quelite Esta experiencia señores es la Biblia del ranchero Y aquellos que son del campo deben quitarse el sombrero Y agradecerle a sus padres por la escuela que les dieron Como te extraño viejo y agradezco por tanta experiencia que me diste Para sobrevivir en el campo Si está lloviendo con sol, va a parir una venada Y si se baña la hurraca, se espera una granizada Si el nido de las tortolas está una cuarta del suelo Se espera una gran sequía, así lo decía el viejo Hay que cuidar mucho el agua, porque el río va a estar seco Esta experiencia señores es la Biblia del ranchero Y aquellos que son del campo un consejo aquí les dejo Hay que enseñarle a los hijos las experiencias del viejo Ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo Y a todos estos amigos dejo un abrazo sincero Unos me dicen pichancha y otros me dicen arriero Y a todos estos Amen CC por Antarctica Films Argentina